Así lucieron las noches del fin de semana de fiestas patrias en Taxco, por lo que la Secretaría de Turismo Estatal reportó que el destino alcanzó este domingo 73% de ocupación hotelera. En estas noches las calles donde se concentra principalmente el turismo así lucieron y hasta muy tarde los visitantes permanecieron en el centro histórico. Mientras que en el día la Plaza Borda tuvo la recepción de paseantes nacionales porque es un lugar donde concluye el mayor número de turistas para hacer la visita a la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián. Las calles aledañas al Zócalo de la ciudad también se vieron con turismo mexicano, quienes estuvieron en pernocta o de paso por las fiestas patrias del inicio de la independencia de México. Para el gobierno municipal de Taxco las fiestas patrias mantuvieron la tranquilidad y hubo saldo blanco. RTG Noticias Raimundo Ruiz.